¡Ay! ¡Güeyo! ¿Cuántos años? Dos. ¿Dacos años? ¿Ahorita vas a comer? Sí. ¿Qué quieres comer? ¡Hamborco! ¿Hamborco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, familia? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy día tenemos una entrevista muy interesante. Y bueno, quédense ahí y no se vayan, traigan sus pipocas y empecemos. Y hoy día vamos a hablar con ellos un poco sobre su vida y todo. Y antes de comenzar, quiero que cada uno se pueda presentar. Y vamos a empezar con la bebé. Sé que se puede. ¡Hola! Me llamo Ana. ¡Mucho gusto! Está un poquito tímida, ¿no? Sí, un poquito tímida, sí. Es su primera vez así al frente de la cámara. ¡Hola a todos! Me llamo Karina. Soy de Puerto Rico. Tengo 33 años. Llevo en Corea 6 años. Y soy maestra de inglés acá en Corea. Y soy la mamá de Ana y la esposa de BY. Ok, muy bien. ¡Hola! Soy BY. Estoy 33 años. Y vivo en Corea. Y soy Ana's papi. Y mi esposa Karina. Bienvenidos a todos. Ahí está. Quiero saber cómo estuvieron. Cómo fue la vida después de un año que no nos vimos. Cómo fue tu vida personalmente. O sea, ¿tu vida cambió? Aprendiste más de coreano o cosas así. Mi coreano ha mejorado un montón. Cuando escucho ahora a la gente hablando así normal de conversaciones entre amigos y familia, entiendo bastante. O sea, ¿ya te das cuenta más o menos de lo que hablas? Sí, de lo que están diciendo. Ya. Ha mejorado mi habilidad de hablarlo. No, perfectamente. Como todos lo saben, el coreano es muy difícil. Así que es poquito a poco. Pero ha mejorado bastante en un año. Ahora estoy trabajando, así que estoy en una rutina todos los días. Me siento mejor. Me siento bien. Ella ya está más grande. La vida es un poco más fácil. Al principio cuando ella es muy bebé, pues es mucho estrés. Pero ya ya está más grande. La vida es más fácil. Ella va al kindergarten ahora. Así que estamos en una rutina. Estamos bien. So, since the last interview with you, I went back to the company that I used to work before. So, I have more time than before. So, I can spend more time with Anna and my wife, too. ¿Cómo es la vida de Anna ahorita? Pues desde la última entrevista, se graduó del preescolar, que es el Orinijip, el nursery. La guardería creo que es en España. Guardería, sí. En España. Y pues ahora comenzó en el kinder. Tiene clases todo el día. Tiene su agenda en la escuela. Es mucho más grande, mucho más estudiante, mucho más maestras. Pero le va súper bien ahora. Y eso sí, está casi todo el día en el kinder. Porque como yo trabajo hasta tarde y él sale a las 6 de la tarde, pues está casi todo el día. Pero a ella le encanta. Está con sus amigos. Ella le encanta y no se quiere ir. Cuando él la va a ir a buscar, a recoger, ella no se quiere ir. Entonces es amigable también y es extrovertida. Sí, es muy extrovertida. Tiene una personalidad muy fuerte. ¿De qué lo tendrá? Sí. ¿De qué lo tendrá? Me di cuenta que ahorita, Anna, la escucho hablar más en coreano. ¿Cómo es eso? Es por el kinder, el kinder y obviamente al crecer, ya no estar conmigo todo el día, pues cambió su idioma. Ahora es todo el tiempo, 99% del tiempo es coreano. Ella entiende español. Entiende español al 100%. Cualquier cosa que yo le digo, ella lo entiende. ¿Pero te responde? Me responde en coreano, a menos que sea un sí o un no. Ahora vamos a hacer la entrevista sin andar, desafortunadamente porque es una bebé, necesita su tiempo privado. Por favor, respetemos su tiempo de la bebé. Así que si estamos siguiendo, o sea, tu hija hace un año, me acuerdo que intentaba o hablaba en español, pero ahora yo me asusté, está hablando en coreano. Y bien fluido. Ajá, bien fluido. Y yo quedo como, ¿cómo en un año tan rápido? ¿Y cómo te sentís de eso, honestamente? Como madre, puertorriqueña y tu hija. Sí. Al principio, cuando dejó el español completamente, pues me sentí traicionada. Era la única con la que pudieron ser español. Era lo único que tenía, que era mío. Pero no, es normal, es la realidad. Ella vive aquí, todo su entorno es coreano. Es normal que ella haya escogido el coreano, pero ella no rechaza el español. Ella trata, ella trata, pero tampoco quiero empujarla mucho porque no quiero traumatizarla. Claro. Así que yo, pues, le enseño. Ella tiene sus libros que yo le enseño en español, el abecedario y todo. Y yo siempre le hablo en español. ¿En algún momento ella va a escoger cuándo ella va a hablarme en español? ¿No te preocupa que vas a hablar el coreano mucho mejor que el español? Que el español. Claro. Y también ahora te está hablando en coreano, te responde en coreano. Así que no te preocupa. Me preocupa, claro. A mí me gustaría que ella fuera trilingüe, hablar español, inglés y coreano. Pero es algo que no puedo controlar. Yo puedo dar lo mejor de mí para que ella aprenda español lo mejor que pueda. Pero no es lo mismo cuando tú vives en Estados Unidos que tanta gente habla español. Claro. Y, pues, puedes mezclar los dos idiomas de español e inglés. Pero acá es bien difícil encontrar a alguien que hable español. Porque hay mucha gente que habla español. Exacto. Así que no puedo hacer mucho. No está completamente fuera de mis manos. Puedo enseñarle, obviamente. Pero es bien difícil. Es muy difícil. Sí. Y, pues, algunas de veces se relacionan con la familiares de la familiares. Las mujeres algunas son algunas dificultades de aprendiendo el lenguaje. En su caso, ella no tiene problema de suerte. De hecho, ella tiene dificultad de aprender español. Eso es la mala función. Pero en coreano, ella es muy bien. Las profesores?! Y dirige que la lenguaje de docs es muy bien. Sin embargo, es un poco mejor que otras mujeres. Así que yo estoy orgulloso de eso, pero a veces, ella nunca se hagan nada. Habla como las cotorras. Es como un parrote todo el día. Creo que es por eso que ella es muy bueno. En Corea. Ella habla y habla, nunca se hagan nada. Y a veces, ella me hagan nada. A veces, yo me olvidé de limpiar las manos. Y luego, yo me voy a limpiar las manos. Y yo me voy a limpiar las manos. ¡Oh! Y yo me voy a limpiar. No, yo me voy a limpiar. No, yo me voy a limpiar. Y yo y yo. Sí. Ella nunca se hagan nada. Pero yo me gustaría que ella me gustara más interesante en español y en inglés. Ella me aprenderá. Naturalmente. Naturalmente, no hay problema. Pero yo espero que ella me aprenderá más español y en inglés. Para que ella pueda hablar con otras personas. Y en otros mundos. Sí. Es una gran oportunidad para ella. Creo que las co-workers, Ellos lo envían mucho. ¡Oh! Ella aprenderá español, inglés, Corea. ¡Wow! Ella tiene tantas ventajas. Así que espero que ella tenga la ventajas de nosotros. Sí. ¿Me contaste que te vas a ir a Puerto Rico en diciembre? Sí. ¿Cómo te sentís de eso? Estoy tan emocionada. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando llegas a Puerto Rico? Enseñarle todo. Todo. Quiero enseñarle todo a él. Lo que yo hacía en mi vida diaria en Puerto Rico, en donde yo comía, a quien yo veía, a los lugares que iba. Quiero enseñarle todo a él para que pueda entenderme un poquito más. ¿De dónde vienes? De dónde vengo y entenderme más mi personalidad, mi manera de hablar. Quiero que él vea de dónde su esposa aprendió todo. Porque él me ve como que es una extranjera pero en Corea. Yo no creo que le ha hecho la conexión de que yo no crecí aquí. No. 100%. Sí. ¿Y hace cuánto que no fuiste? Desde el 2016. Casi seis años. Más de seis años. Más de seis años. Más de seis años. Sí. Ah, sí. No. Yo creo que sí. Porque seis años es mucho tiempo. Sí. Y estoy acostumbrada acá. Es todo. La comida, la gente, la vibra. Yo creo que me va a dar como un poquito de shock. Pero yo creo que eso va a durar como dos horas. Dos horas. Tranquil. Ay, no. ¿Qué pasó? Pero, ay, ya estamos ahí. Eso va a durar dos horas y ya se me quita, se me baja. Seguro. Se te va a salir lo que estaba adentro. Ahí escondido. Claro que sí. Y vamos a pasar las navidades allá. Eso es otra cosa que, yo estoy loca porque ella, ella, ella tiene que saber lo que son las navidades en Puerto Rico. Claro. Las navidades en Puerto Rico son sumamente importantes, sumamente familiares, que es muy diferente a lo que es acá en Corea. Quiero que él vea, porque es que yo siempre, porque las navidades yo siempre decoro la casa, pero extremadamente de navidad y yo creo que él no entiende tanto por qué. Sí, por qué tanto gasto, por qué tanto show en esto. Y es porque es muy importante para nosotros, es muy diferente. Claro. Como se celebra acá, que es por dating, parejas, es entre parejas, pero en otros países, es todo familiar, muy familiar. Estoy muy emocionado. Primero de todo, nunca he estado en el continente americano. Sí, y también, finalmente, voy a ver el país donde mi esposa ha creado. Lo entiendo. Es como no es que no es emocionado. Excitivo, ya. La gente, la cultura, el debate, la comida, el intercambio, todo lo que son, todo lo que son. Estoy muy emocionado. ¿Estás listo para ser la locura? Sí. Sí, ella siempre dice, cuando ve a una mujer en la televisión o en la televisión, mira este artículo, dicen que esta idol es glamorosa, pero en algo, algo, y ella dice que verás una caja real en el partido. Ah, curvas. Sí. Oh, leíste, vas a ver curvas de verdad? Sí, porque... Es verdad. Acá salen noticias constantemente de que, ah, mira esta idol que tiene muchas curvas. Pues yo digo, pero en donde? Entonces, yo le digo a él, cuando tú vayas a Latinoamérica, yo creo que tú vas a ver el verdadero significado de curvas. De curvas, ok. ¿Estás emocionada por eso? Sí. Voy a comprar algunos sandras. ¿Puedo? Ah, claro. Ok, ok. Así que lo voy a dejar que disfrute un poco. Que mire, que mire si quiera mirar. Ahora, ¿cómo están ustedes dos? ¿Se entienden más? ¿Han peleado más? ¿De qué se pelean estos días? Peleamos igual. Igual, la pelea es igual. No es ni más ni menos. Igual. Igual. Eso he entendido. Nos peleamos lo mismo. No peleamos más o menos. Nos peleamos lo mismo. Las personas no cambian. Sí. Sí. Solo aceptamos la diferencia. Y nos estamos acostumbrados. ¿Pensas que vas a querer vivir en Corea por mucho más tiempo? No voy a decir toda tu vida porque eso puede cambiar. Claro. Pero, ¿no tenéis pensado salir de Corea? A mí me gustaría que viviéramos en otro país. Para ayudar a Ana a que ella expanda sus horizontes y a vivo ahí también. Yo creo que es muy importante que las personas vivan por lo menos una vez en un país donde ellos no se sienten cómodos al principio para que puedan aprender, para que puedan expandir sus horizontes, su mente, su visión de cómo el mundo funciona, cómo son las personas. Yo pienso que uno aprende un montón cuando uno, mucho más de uno. Uno aprende mucho más de uno cuando vive en un país extranjero donde tienes que empezar de cero. Hay mucho, mucho, mucho más por aprender. Mucho más por aprender. Yo viví en el Sauerburg en Puerto Rico por 26 años y cuando me mudé acá aprendí tantas cosas. Todavía estoy aprendiendo tantas cosas de mí misma. Es muy importante. Yo quiero que él pase por eso y que Ana también pase por eso. Porque tú ya lo estás pasando. Seguís en eso. Pienso que es más saludable cuando uno aprende mucho más. Yo creo que ya tú pasaste por eso, así que tú sabes de lo que estoy hablando. Es verdad. Te independizas y creo que te sentís más fuerte. Sí. I always think about, oh, if I live abroad, what can I do? When you say what can I do is work, right? How can I support the family? To make money. Yeah. Yeah. Because we need to make money to take care of our family. For just daily life. Mm-hmm. What if I sell some Korean food in Puerto Rico or some street food in Puerto Rico or open a restaurant? Yeah. I'm so bad at cooking. I just think about it, but oh, okay. Yeah. In theory, it's very charming, but in practice, it could be a little bit difficult. Yeah. Yeah. Here, I have stable job and just not bad income or just for our family. So I get to think about how I'm going to support the family. Yeah. Responsible as a father and parents. Of course. But he kind of forgets that I also work and I can also make money. I'm also a functioning human and I can also do what he does in another country. We can switch a little bit and we can go to another country. Maybe I can work for a while and make the money while he gets on his feet. Yeah. I'm sure she can work in her country and she has so much opportunity. But I also think about the income here and income from Puerto Rico. The income that I make in Korea. And of course, the prices are different. Yeah. But still. I try to compare the quality of the life. It's not about like I don't want to live in another country. I don't mind. Actually, I don't. I want to try. I'm looking forward to going to Puerto Rico this time very much. Because I finally I will see Puerto Rico with my eyes in person. So maybe I can feel something. Oh, it's a good country. And I think it would be good for Haru to grow up. Here in Korea, I can only be English teacher. For the rest of my life. That's my job here. I can open a business if I want. But aparte de si yo quiero trabajar para alguien, tiene que ser siendo maestra de inglés. Si él se muda a Puerto Rico, las opciones de él expanden un montón. Porque nosotros somos parte de los Estados Unidos. Él consigue lo que le llaman el green card. Y él puede trabajar literalmente en lo que él quiera. En lo que él quiera en Puerto Rico. Claro. Él puede trabajar en una oficina, puede trabajar en un restaurante. En lo que él quiera. Puede abrir su propio negocio. Así que, pues la balanza. Hay cosas aquí muy buenas. Lo que él dijo del salario. Aquí es un poco más alto. Aquí en Puerto Rico. Pero, again, la balanza. Hay cosas y pues hay cosas. Claro. Son cosas que tenemos que considerar. Última pregunta. Sí. ¿Pensás que es bueno? Porque ahorita hay muchas latinas en Corea. Sí. Y veo muchos que se están casando. Ya como maestra o como... Ya que sos una maestra de verdad. Y sos una profesionaria con una hija, con un coreano. ¿Cómo lo ves? ¿Aconsejas esa vida? Siempre es bueno uno hacer cosas nuevas. Siempre es bueno si uno quiere casarse con una persona que no es de su país. Fantástico. La idea, en teoría, es muy bonita. En práctica, es muy cuesta arriba. Bien complicado. No estoy diciendo que no puede ser feliz. Puede ser súper feliz. Yo estoy feliz. Y muchas parejas están muy felices. Pero tienen que tener en mente que no es lo que ven en los dramas. No es lo que se ven en los videos de K-Pop. El hombre coreano, como siempre he dicho, antes de ser coreano es hombre. Y los hombres en el mundo, pues, son hombres. Y eso es algo que tenemos que dejarles a la gente saber que esa es la realidad. Y que todos los hombres coreanos son diferentes. O sea, puedes tener uno que puede ser malo y uno que puede ser bueno. Es relativo. Así que, pues, mi consejo es que, pues, tengan cuidado en el sentido de que no vengan con una idealización perfecta de lo que ven en los dramas. Que vengan. Y si verdaderamente quieren salir con alguien que es coreano, háganlo si quieren hacerlo. Pero siempre mantengan esa mente abierta de que puede ser no salirles como pensaron. Pero de que pueden ser felices y pueden conseguir a alguien que los va a amar o los va a amar. Sí. Eso sí, claro que sí. ¿Por qué no? En una palabra, ¿qué es lo que más se necesita en un matrimonio internacional? Entendimiento, respeto. Respeto. Sí. Y comunicación está en el entendimiento. Es muy importante hablar, entenderse, respetarse y al final del día escogerse primero. Escogerse a uno mismo, a ellos. O sea, yo escogerlo a él al final del día, decir, ¿por qué estoy aquí por Vy y por Ana? Y yo los amo por encima de todo y por eso es que estoy luchando por lo que quiero, por ellos. Creo que eso es lo más importante. Sí. ¿Te recomiendas esto a las personas que están viendo? Claro. Ok, ok. ¿Es un matrimonio? ¿Es un matrimonio? ¿Es un matrimonio? Sí, lo recomiendo mucho. Oh, wow, ok. Pero... Pero... Es depende de la gente, pero en general, lo recomiendo. Es muy interesante. No es nunca es tan divertido. Sí, nunca es tan divertido. Y tú vivir una vida diferente con otras personas. Sí. Yo pensé que si vivas con ella, mi vida va mucho cambiar. Es puede ser una buena manera, puede ser una mala manera, pero yo pensé que una buena manera sería mucho más grande que la mala manera. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero... No sé. 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 Bien, hombre. Karina. Muy bien. Ok. Now, what are two words that you think someone needs for an international marriage? Two words. Wow. It's a good question. I haven't thought about it. Wow. Leo. And the first one was the respect and the second one was probably responsibility. 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 Yeah. To have happy life with your spouse. Mm-hmm. Yo, más o menos, quiero decir que lo que veo en esta relación es un sacrificio. Creo que es un sacrificio que cada uno tiene que dar para una mejor vida y una vida más estable. Y, desafortunadamente, es un sacrificio que siempre una persona va a tener que hacer más que la otra. Claro. Por ejemplo, obviamente, la que está haciendo el mayor sacrificio, aquí soy yo. Pero si nos mudamos a Puerto Rico, va a ser él. Va a ser él. Va a ser él. Claro. Siempre hay una persona que la balanza va a estar un poco más. Tiene que dar más. Sí, que tiene que dar más. Y esa persona tiene que ser súper fuerte mentalmente porque no es fácil. Claro. Y no estoy diciendo que yo soy fuerte. Ajá. Sino que estoy diciendo que hay que serlo. Claro. Bueno, familia, si les gustó este video denle like. Voy a dejar las redes sociales de ellos en las descripciones de abajo también de su canal y todo. Vayan a verlo y vayan a seguirlos. Y, sí, van a estar en Puerto Rico en diciembre. En diciembre. Y si los pillan en la calle, ya saben. Nos dicen hola. Sí, los saludan y todo. Bueno, muchas gracias a ustedes dos. Gracias por venir. Sí, gracias a ti. Muchas gracias. Oh, muy bien, muy bien. Denle like, comenten lo que piensan y de todo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Chao. Bye, bye. Anaya, aquí, insa, insa. Annyeonghe. Chao. Chao heba, chao. 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 Chao.